Habitantes del municipio de Chalco denuncian la enorme tala de árboles que han sido derribados tanto en la carretera México-Cuautla a la altura de la Colonia Santa Cruz, así como en el camellón del Boulevard Cuauhtémoc para continuar con las obras del trolebus Chalco-Santa Marta. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Manifestación de Impacto Ambiental, las autoridades prevén la tala de 627 árboles, mismos que deben ser sustituidos con la planta de nuevos árboles, sin embargo, la medida no les parece del todo a los habitantes. Debido al impacto en su construcción, se plantea una reforestación de 35 mil plantas como medida de mitigación ambiental, así como la reubicación de especies endémicas de la zona, pues algunos pueden verse afectados debido al cambio de hábitat. Por otro lado, algunos vecinos mencionan que se justifica la tala de los ejemplares como eucaliptos y cipreses, siempre y cuando realmente las autoridades reemplacen los árboles cortados, por lo que exhortan a las autoridades a cumplir con esta promesa. Reportó Eduardo Becerril.